en la salida de�es en la salida de maia 2 en el salón es maia 1 maia 2 tuvimos una preventa en el llamado el condado pero continuamos con los boletos teniendo en preventa 250 pesos por día 250 pesos por dos días y ya en el dia del evento se presenta un poco el segundo seguimos manteniendo intentando mantener el costo de boleto lo más bajo posible si ustedes ven cuánto pesa por aquí hay otro tipo de Xcode van a ver que son más caros, nosotros nos interesa que las personas que nos visiten puedan acceder a comprarse el par de tenis la ropa o el juguete que querían sin que nosotros les hayamos quitado la probabilidad de haber tenido acceso a eso, de ah, si no me hubieran gastado 1500 pesos en la entrada, no me hubieran podido comprarse ahora, entonces nosotros intentamos siempre mantener eso nosotros este año estas no son todas hay más perdón estas marcas van a tener experiencias con los stands algunas colaboraciones de las cuales vamos a mencionar y algunas promociones interesantes durante el evento aquí, como repito, no les podemos decir dos, sino nos aventaremos un par de horas aquí platicando sin embargo, les queremos contar como algunas de las cositas no las más relevantes van a haber muchas sorpresas que vamos a estar soplando pero, sí, aquí van a haber muchas cosas importantes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!